¿Qué hizo Carlos González Salas? Carlos González es el cronista vitalicio de la ciudad, es un hombre que siendo sacerdote estudió sociología, se interesó mucho en los trabajadores, fundó, ahí en la colonia de pescadores, recuerdan que había cooperativas en barcos, él fundó las sociedades cooperativas de pescadores del golfo, fundó además lo que es las asociaciones de cajas de ahorro popular, escribió más de 80 libros, se interesó en el desarrollo de la ciudad, escribió libros sobre sociología, era miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de Tamaulipas, fue cronista vitalicio de la ciudad y el hombre que impulsó la creación del archivo histórico y por eso lleva su nombre. ¿En qué fecha se creó la biblioteca? La biblioteca municipal va a cumplir 70 años, como una institución, precisamente estamos haciendo un trabajito para conmemorar la creación de la misma, la anterior biblioteca la tenía el municipio a través de las escuelas, la escuela número uno tenía la biblioteca más antigua y recibió su primera donación en el año de 1832 o 33 aproximadamente. La biblioteca municipal, si la conocen la biblioteca municipal, esa biblioteca es la que va a cumplir 70 años, el 16 de septiembre precisamente cumple los 70 años, ahí también surgió, la biblioteca que vieron, ahí surgió también esta biblioteca que ahora nosotros tenemos al cargo y es una biblioteca muy importante, muy interesante, los posteriores ayuntamientos han creado otras bibliotecas, aquí tenemos una biblioteca, en la Morelos hay otra biblioteca, es importante las bibliotecas virtuales también, pero no deja de ser bueno que podamos consultar al grupo de libros. ¿Otra pregunta por ahí? ¿A partir de qué año se puede consultar la hemeroteca? ¿A partir de qué año? Mira, la hemeroteca, tenemos periódicos desde 1824, nada más que por, digamos, no las tenemos las colecciones completas, habrá tres o cuatro de 24, tenemos 50 de los años 30, de 1830, tenemos 65 de los años 40, y se vuelve a regular a partir de 1945, ahí hay una regularidad ya en el periódico, tenemos un faltante en los años 60, ahí sí tenemos una laguna bastante fuerte, pero de ahí a acá tenemos los periódicos, los tres periódicos que la ciudad genera, los tenemos precisamente y ustedes los pueden consultar para cualquier trabajo de historia, por cualquier conocimiento lo pueden hacer. ¿Algo más? ¿Cuántos cronistas hay en Tampico? Hay un solo cronista en la ciudad, pero en esencia todos somos cronistas, el cronista es un testigo, ¿sí?, de los hechos que van ocurriendo en la ciudad. Hay más cronistas, aquí está mi compañera Carolina, que es de Ciudad Madre, Carolina, le va un tantito para que vean a mi compañera. Y aquí es cronista de Ciudad Madre, Reinaldo Castillo, mi compañero de Altamira, por eso ustedes escuchan que tenemos muchos cronistas, bueno, tenemos muchos centros urbanos, cada uno desarrolla esta labor. la licenciada es encargada del archivo, les presento a la encargada del archivo de Ciudad Madre, Julieta Alonso. Ellos están en el proceso de conformar su archivo, es contemporáneo, pero es importante que lo hagan desde ahora, está planteado hacia el futuro. nosotros les hemos dicho que les apoyamos en lo que sea necesario de la experiencia que lleva el archivo, y vemos lo importante hacia el futuro, lo que queremos es ahorita darle al archivo esa posibilidad de que la gente lo pueda consultar sin maltratarlo tanto, es decir, catalogarlo, esa es la principal labor que nosotros tenemos. Tenemos oportunidad de una última pregunta, ¿alguien por ahí?, ¿sí?, ¿tienen una? Gracias.